Las noticias más importantes del Salvador y el mundo con Rodolfo Aguirre Este jueves se celebra el Día de Acción de Gracias, tiene una gran tradición en Norteamérica y de hecho es una de las festividades más populares e importantes de los Estados Unidos y Canadá. La celebración ha perdido gran parte de su significado cristiano original y se ha convertido en una oportunidad para que las familias estadounidenses y canadienses se reúnan y den gracias a Dios por lo que tienen. Pero la celebración, aparte de dar gracias a Dios por muchas cosas, se remonta a hechos pasados que por tradición se sigue comiendo pap, expresa nuestro corresponsal Carlos El Negro Ramírez. Uno de los festivos más importantes en este país porque se le da gracias a Dios, se le da gracias a Dios por las cosechas, se le da gracias a Dios por la salud, se le da gracias a Dios por infinidades de cosas, ¿no? Y es un día muy especial, muy emotivo también porque se dice que llegaron los peregrinos acá, ¿no? Y cuando no tenía, no había que comer estos criollos, los indios nativos, les enseñaron a pescar y a cazar y eso fue lo que cazaron, un pavo y pavo comieron. Por eso se le conoce como el día del pavo, coloquialmente, así como le dicen. Y la gente come pavo. Sin lugar a dudas, el día de Acción de Gracias reviste gran importancia en la cual las familias norteamericanas comparten a lo grande una celebración que tiene más relevancia que la Navidad, remarca Ramírez. Una millonada, no sé el dato exacto, de personas se trasladan a diferentes ciudades y estados del país, ya sea terrestre o por avión, todo para pasar una noche, una cena en familia y dar gracias a Dios en familia. Este holiday es uno de los más que la gente más lo disfruta. Otro de los holidays que más es la Navidad. Ese es más importante este todavía acá en Estados Unidos. La Navidad lo celebra un grupo, Acción de Gracias lo celebra todo el país. Es un holiday muy bonito, es un feriado bastante en familia, se puede decir, es el calor de familia. La familia norteamericana vuelven a reunirse en torno a la mesa con un pavo de por medio para dar gracias tras las restricciones por la culpa de la pandemia del coronavirus. En Estados Unidos se festeja el cuarto jueves de noviembre, mientras que en Canadá es el segundo lunes de octubre, siendo en ambos países fiesta nacional. Las noticias más importantes de El Salvador y el mundo con Rodolfo Aguirre.